Módulo 2. Manejo de bits y de bytes en puertos digitales con funciones de entrada y salida. El microcontrolador PIC 16F887 tiene 5 puertos de entrada y salida digitales, de los cuales 4 son de 8 bits, el A, el B, el C y el D, y uno de 4 bits, el puerto E. La nomenclatura de los pines del puerto está dada por la letra correspondiente al puerto y un número que inicia en 0 y va en orden ascendente, desde el bit menos significativo hasta el más significativo. A continuación vamos a realizar un pequeño programa en el cual pongamos en práctica las instrucciones de entrada y salida, tanto las que van dirigidas a bits como las que van dirigidas a puertos. Caso 2. Realizar un programa que cambie según la posición de dos interruptores que estarán ubicados en los pines A0 y A1. Caso 0. Decodificar el valor del puerto B y mostrarlo en el puerto C mediante display de 7 segmentos. Caso 1. Encender un LED intermitente en el pin A2 con un tiempo de 1 segundo entre encendido y apagado. Caso 2. Realizar una secuencia de luces ascendente y cíclica de una luz a la vez utilizando los 8 pines de un puerto. Caso 3. Realizar la función lógica F igual a A por B más B negada por A todo negado más C todo negado más D. Caso 3. Las entradas y salidas deben estar ubicadas en el puerto A para la función lógica antes mencionada. Caso 4. Bueno a continuación vamos a ver el código del programa para poderle dar solución al problema. Caso 4. En nuestra primera línea tenemos la función numeral include y el nombre de la librería 16F887. Caso 4. Que es la que usaremos para poder llamarlas, para poder usar todas las instructivas que vienen relacionadas a este microcontrolador. Caso 4. En la segunda línea tenemos las directivas que son en las que activamos características propias del microcontrolador de manera fácil. Caso 4. Como son el no uso del watchdog, usar el reloj interno, no usar el master clear y no ponerle protección o en caso dado ponerle protección. Caso 4. A continuación tenemos la línea, usamos la función use y decimos delay internal igual a 8 MHz. Esto es para activar el reloj interno de 8 MHz que tiene el microcontrolador 16F887. De quererlo podríamos usar un reloj externo, pero al hacer esto necesitaríamos usar dos pines del microcontrolador, lo que nos disminuiría la capacidad de pines de entrada y salida. Pero en dado caso de que se requiriera una frecuencia de oscilación mayor a 8 MHz, podríamos utilizar el reloj externo y poner un reloj de más de 8 MHz, hasta uno de 20. A continuación usamos la función use, fast.io y el nombre del puerto para definir que puerto vamos a usar como puerto de entrada o salida. Y definimos que vamos a usar todos los puertos del microcontrolador. Ahora entramos en la parte de definición de variables. Vamos a definir todas nuestras variables como variables globales. O sea, que van a ser variables que van a servir para todo el programa. Primero vamos a tener la variable caso, que es una variable entera. Al solo ser de tipo entero, el toma por defecto, que es una variable entera de 8 bits. Además, caso, va a ser la variable con la que vamos a hacer la selección de la parte del programa que se va a ejecutar. Entonces, empezamos aquí con este comentario. Podemos identificar que estas van a ser las variables para el decodificador binario a decimal. Entonces, van a tener estas variables de tipo entero, que van a ser valor, valor 2, unidades, decenas y centenas. Aparte, vamos a tener un vector de nombre tabla de 10 posiciones, en el cual vamos a tener la decodificación de cada uno de los números del 0 al 9, según en su formato para displays de 7 segmentos. Las variables de la segunda sección del programa serían las de la secuencia de luces, en donde tendremos una variable entera de 16 bits, que se llama secuencia, y la vamos a inicializar en 1. Las variables para la última sección del programa, que sería la función lógica, en donde tendremos solo variables de tipo booleano, las cuales se identifican con este int1. Entonces, tendríamos A, B, C, D y F. Entonces, ahora pasamos a la función principal, que la definimos como void main, y no colocamos nada en el argumento, y abrimos y cerramos los corchetes. Entonces, ahora con la función septries A, y un número, vamos a identificar qué pines van a ser de entrada y qué pines van a ser de salidas. Vamos a ver, ya he definido cuáles van a ser los pines de entrada y cuáles van a ser los de salida. Primero que todo, vamos a definir los dos pines de entrada, que van a ser los de selección, que van a ser A0 y A1. En el pin A2, vamos a colocar el LED intermitente. Y desde A3 a A6, vamos a utilizarlos para la función lógica, los cuales van a corresponder a la variable lógica A, variable lógica B, variable lógica C y variable lógica D. Y esta va a ser la salida de esa función lógica, la F. Entonces, por lo cual, vamos a colocar este número como argumento, para lo cual existen diferentes formas. Entonces, aquí podemos apreciar que tenemos, podemos colocar eso en en binario, lo podemos colocar en decimal o en hexadecimal. Para colocarlo en decimal, se utiliza la misma función septriz A, y el argumento colocamos 0B, que nos va a indicar que es un número binario, y colocamos la combinación de números correspondientes, unos y ceros. Para colocarlo en decimal, simplemente tendríamos que decodificar qué número es este en decimal. Entonces, sería el 123, y simplemente poner 123 sin nada anteriormente a él. Y para colocarlo en hexadecimal, se define que es el número 7B, y colocamos septriz A, en el argumento colocamos 0X, 7B. La parte 0X es la que define que el número que vamos a poner ahí está en formato hexadecimal. que tenemos acá. En el puerto B, debido a que todos, debido a que todos los pines van a ser como entradas, colocamos 0XFF, o lo podríamos colocar en decimal o en hexadecimal, o en binario también. Aquí lo tenemos puesto en hexadecimal, porque me parece a mí más cómodo y mucho más estético. Pero eso ya queda a criterio de cada persona. Los puestos C, D y E, vamos a utilizarlos todos como salidas. Entonces, en todos vamos a poner el número 0. Lo pueden colocar en el formato que a ustedes más les guste. Pueden usar el decimal, el binario, o el hexadecimal. Y además, luego de hacer esto, vamos a inicializar todos los puertos en 0, para que no nos vayan a aparecer pines encendidos al inicio del programa. Luego pasamos al ciclo infinito, en el que lo crearemos con una función while, diciendo y el argumento será siempre verdadero. Lo primero que hacemos es, es decir, que la variable caso va a ser igual a la lectura del puerto A, pero como en el puerto A tenemos otras entradas, vamos a decir que solo nos interesan los dos primeros pines. Lo cual lo hacemos enmascarando esos dos pines. ¿Qué significa enmascarar? Aplicar una función lógica haciendo uso de unos en donde van a estar los dos pines, que serían las dos primeras posiciones. Por eso tenemos aquí una función and entre la entrada en el puerto A y el número, un número constante 0x03. luego de tener esa variable vamos a aplicar la función switch case donde la llamamos haciendo uso de la palabra switch y en el argumento la variable a utilizar que sería caso y luego de eso colocamos caso 0 que va a ser cuando la variable caso sea igual a 0 y ponemos 2 puntos luego de eso todos los puertos que no vamos a utilizar los ponemos en 0 por motivos estéticos simplemente como podemos apreciar aquí esta es la forma que tiene un display de 7 segmentos en el cual tenemos los segmentos A B C D E F y G los cuales están configurados en forma de un número 8 dependiendo de los segmentos que se obtengan podemos dibujar los diferentes números desde el 0 hasta el 9 entonces para poderlos encender tenemos la combinación tenemos la configuración de los pines arriba en donde debemos aplicar un 0 o un 1 dependiendo del tipo del tipo de display que sea entonces podemos ver acá a cada una de las letras le corresponde un pin y además tenemos estos dos pines que son el común que pueden ser cátodo común o un ánodo común dependiendo del tipo de display en esta tabla se puede apreciar la combinación de valores que se debe hacer para obtener cada uno de los números por lo menos al número 0 le corresponde 7e en hexadecimal al número 1 le corresponde 3 0 en hexadecimal y así sucesivamente hasta llegar al 9 que le corresponde el 7 3 en hexadecimal y ahora si empezamos con la parte del decodificador vamos a decir que la variable valor va a ser igual a la entrada a la entrada por el puerto B y vamos a sustraer las unidades de la variable que se está leyendo aquí ¿cómo hacemos para sustraer las unidades? vamos a realizar una división una división entera entre el número que ya tenemos y el número 10 pero al ser una división entera nos queda un residuo y es ese residuo el que vamos a obtener con esta función que se define por el número por el signo de porcentaje y eso lo vamos a guardar en la variable unidades luego de hacer eso vamos a tomar la variable valor 2 y vamos a decir que la variable valor 2 va a ser igual a valor dividido 10 para que podamos en el siguiente haciendo uso de la misma instrucción anteriormente usada obtener las decenas y de la misma manera vamos a obtener las centenas ¿por qué no lo hacemos sobre la misma variable valor? porque vamos a utilizar este el número guardado aquí para hacer uso de una función de ahorro de energía que vamos a usar definiendo que cuando que lo si las unidades las decenas si las decenas o las centenas son son cero el display se mantenga apagado y así poder ahorrar energía cuando esos displays no nos estén mostrando un valor significativo entonces acá se repite lo mismo y obtenemos las decenas y las centenas entonces ahora vamos a empezar si valor es menor a 10 esto quiere decir que solo vamos a hacer uso de las unidades vamos a hacer la salida correspondiente por el puerto e por el puerto e para la selección del display este símbolo que se ve aquí indica que va a ser negada ¿por qué lo pongo así? podría ponerlo simplemente podría poner simplemente el número ya correspondiente un cero en el primer pin pero me parece más fácil identificarlo así y después simplemente negar todo porque vamos a trabajar con un display de cátodo común luego de hacer eso de seleccionar el display vamos a decir que vamos a obtener una salida en el puerto C que va a corresponder a la variable tabla en la posición de las unidades o sea que si unidades es igual a cero él se va a ir a la posición cero de la tabla que va a corresponder a la combinación a la combinación que nos va a dibujar el cero en el display de siete segmentos y luego de eso vamos a darle un retraso de cinco milisegundos que es menos de lo que nuestro ojo tarda en mirar por lo cual vamos a tener el efecto de permanencia visual y ese display que va a estar encendiendo y apagando para nuestra percepción visual siempre estará encendido luego de esto vamos a tener un else if que va a ser otro caso donde valor va a ser mayor o igual a 10 y a la misma vez va a ser menor a 100 o sea vamos a tener un número entre 10 y 99 o sea un número que siempre va con las decenas activadas entonces hacemos lo mismo este simplemente sería copiar esta parte de aquí simplemente sería copiada del primer caso donde tendríamos exactamente lo mismo y luego activamos la salida en el puerto de solo en el pin 2 solo en el segundo pin por eso es el número 0x02 que es un 1 en el segundo bit menos significativo y el resto en 0 y decimos opus c tabla y las decenas o sea que en el puerto c vamos a tener una salida correspondiente a la a la variable tablas en la posición de las decenas dependiendo si las decenas son 1 2 3 o 4 o otro número y el retraso de 5 milisegundos o sea que vamos a tener estos dos displays encendiéndose y apagándose alternando entre ellos o sea solo uno va a estar encendido al tiempo pero para nuestra percepción visual los veremos ambos encendidos al mismo tiempo entonces y de lo contrario o sea ya números mayores a mayores a 100 bueno aquí vale aclarar que no colocamos el resto de los números simplemente tomamos de cuenta números mayores a 100 ¿por qué? porque al ser la variable valor una variable de 8 bits el máximo número que podrá alcanzar es 255 entonces no vale la pena tomar los demás casos para esta situación entonces hace lo mismo esto simplemente es exactamente igual a lo que teníamos acá es copiado y para el siguiente hacemos lo mismo output e el tercer pin va en 0 por eso es 0x04 el tercer pin va en 1 bueno sería 0 si lo tomamos en cuenta que va a ir negado y output c la variable tabla en la posición de las centenas y el retraso de 5 milisegundos entonces tendremos esos 3 displays alternando alternando el caso de encendidos entre ellos 3 pero para nuestra percepción visual todos estarán encendidos al mismo tiempo entonces luego de eso ya tenemos el primer la primera parte del programa que sería el decodificador binario decimal luego del decodificador binario decimal sigue el let intermitente que sería el caso 1 cuando la variable caso valga 1 bueno es importante también que luego de terminar un caso se ponga esta palabra break y termina con punto y coma para que no nos vaya a dar un error entonces inicializamos todos los puertos que no vamos a utilizar los ponemos en 0 y decimos que para generar esa función intermitente vamos a utilizar la función la función de salida de pin output toggle en el pin a2 que es lo que hace la función output toggle toma el estado del pin del pin que se menciona en el argumento y lo cambia o sea que si el pin está en el pin a2 está en 1 esta función nos lo pone en 0 y si está en 0 nos lo pone en 1 y usamos la función delay ms que significa que son milisegundos y colocamos mil como argumento o sea que vamos a tener mil milisegundos lo que es equivalente a 1 segundo y por lo cual cuando el pin a2 esté en 0 él nos lo va a cambiar a 1 y va a tomar un segundo en que lo vuelva a cambiar de 1 a 0 o sea que de manera cíclica vamos a tener el cambio de 1 a 0 y de 0 a 1 en intervalos de un segundo luego para el caso 2 que sería la secuencia de luces hacemos lo mismo inicializamos todos los puertos que nos vamos a utilizar los inicializamos en 0 y decimos que vamos a generar una salida en el puerto de de la variable secuencia que deben recordar que le inicializamos en 1 y vamos a decir que la variable secuencia va a ser igual a secuencia por 2 o sea vamos a estar sobre escribiendo la variable secuencia y como es por 2 vamos a tener vamos a colocar algo por acá coloquemos por acá en comentarios bueno coloquemoslo aquí para que nos pueda salir vamos a colocar un comentario vamos a colocar slash asterisco y asterisco slash y todo lo que quede entre estos nos queda como comentario entonces vamos a colocar que vamos a tener debido a que va a ser una variable de 16 bits entonces vamos a tener un entonces vamos a tener esto como variable inicial vamos a tener esto como variable inicial y luego de que se multiplique por 2 tendremos esto o sea que se va a ir corriendo el 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 bit que tenemos en alto va a ir corriendo una posición al multiplicarlo por 2 el bit que tenemos hasta que pero debemos tener en cuenta que vamos a tener una salida en un pin de 8 bits entonces cuando el cuando el bit equivalente a 8 bits o sea ahí donde está se debe reinicializar la se debe reinicializar la variable otra vez en 1 que es lo que tenemos acá multiplicación por 2 entonces decimos si la variable secuencia es mayor a 128 que 128 es la equivalencia de este número que tenemos aquí 1 0 0 0 0 0 0 0 es el equivalente al 128 la variable secuencia vuelve y repite en 1 porque es muy importante que sea aquí igual a 1 porque si colocáramos 0 por lo menos para reinicializar la variable la multiplicación por 2 siempre nos daría lo mismo y ya no y nos mostraría el puerto de ahí en adelante siempre apagado o sea que haría la secuencia una sola vez y eso no es lo que queremos y luego de eso vamos a darle un retraso de 500 milisegundos o medio segundo para que podamos apreciar el movimiento luego de eso solo nos faltaría la parte de la función lógica en donde vamos a decir que tenemos vamos a inicializar todo el puerto vamos a inicializar todos los puertos que no vamos a utilizar en 0 y vamos a decir que a cada una de las variables lógicas que declaramos le vamos a asignar un pin para la variable a va a ser el pin a3 para la variable b va a ser el pin a4 para la variable c va a ser el pin a5 y para la variable d va a ser el pin a6 entonces las funciones lógicas que se van a utilizar van a ser la función and que su equivalente es el símbolo andspersand la función or que su equivalente es la barra vertical y la función not que su equivalente es esta onda parecida a una ola entonces ahora vamos a ver la función que habíamos definido era la función a and b or con la función b negada and a todo eso negado or c volvemos a negar todo or d y vamos a decir y para ese valor que siempre va a ser un 1 o un 0 vamos a utilizar la función output bit que es una función de salida de un bit en un pin específico o sea que vamos a hacer la salida por el pin a7 y el valor de salida que vamos a darle va a ser la variable f y ponemos break y luego al final vamos a colocar este este caso de default que hace el caso default en caso de que ocurriera algo en el programa un error pequeño y la variable caso no fuera igual a 3 no fuera igual a 0 1 2 o 3 sino que fuera un número mayor el vendría directamente aquí donde está default y como entre default y el break correspondiente a default no hay nada el programa no haría nada y regresaría a la parte superior del programa donde volvería a reescribir la variable caso hasta que se reestablezca normalmente el programa entonces esto es muy importante para que el programa no se nos pierda en caso de en caso de bajas de energía una una conexión que falle entonces es muy importante y también es muy importante cerrar los corchetes de cada una de las funciones utilizadas como se puede apreciar el programa les muestra el primero que marcamos allá corresponde al switch él les marca los dos en azul por lo menos si marcamos aquí el while y voy hasta abajo él me va a marcar que corchete corresponde al while siempre es importante cerrarlos y este corresponde al ciclo principal y que todo quede adentro del ciclo principal nada puede quedar por fuera lo que quede por fuera del ciclo principal él no lo va a ejecutar entonces luego de tener esto podemos ya ir al programa de simulación vamos a usar proteus 7 o pueden utilizar el 8 el que más les guste eso ya queda a criterio personal y vamos a correr la simulación entonces nos aseguramos de que acá tengamos ya el programa listo entonces pueden utilizar programas .cof o .exe la única diferencia es que el programa .cof les permite seguir el código del programa y tienen la posibilidad de ver por qué algo no les está funcionando bien aquí tenemos un arreglo electrónico para para el programa entonces toda la parte electrónica ya está lista aquí y vamos a y vamos a correrlo bueno también es importante que acá coloquen el valor del del reloj que están utilizando 8 MHz para nuestro caso y lo vamos a correr bueno acá tenemos el caso 3 porque tenemos los dos en 1 entonces vamos a ponerlos en 0 y vamos a empezar probando el decodificador binario decimal vamos a poner todo en 0 entonces al estar todo en 0 él nos debe mostrar acá el número 0 este en 1 es el número 1 y probemos acá el número 128 todos en 1 debe ser el número 255 y vamos a probar diferentes combinaciones y tenemos un decodificador binario decimal entonces el segundo caso que sería con este en 1 y el otro en 0 es el let intermitente en intervalos de 1 segundo este caso de aquí es la secuencia de luces que la pueden observar ahí y este último caso es el de la función lógica entonces aplicamos acá bueno y eso sería todo por este módulo muy cordialmente quiero invitarles a que suban el curso y vean el siguiente módulo que va a tratar sobre conversor analógico digital el cual nos puede permitir cosas muy interesantes como hacer uso de la lectura de diferentes variables físicas realizar sistemas de control termostatos sistemas de regulación de nivel entre otras bueno eso sería todo muchas gracias por la atención prestada a este módulo hasta luego